Hello guys, how are you? This week we are going to learn yes, no questions, taking into account the verb like and the demonstratives that you learned the last week. Entonces chicos, esta semana vamos a aprender las preguntas de sí y no, teniendo en cuenta el verbo like, que el verbo like significa que algo me gusta, y también los demonstrativos que aprendimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo aquí nosotros tenemos, si ustedes se quieren preguntar a una persona si le gusta algo o no, ustedes van a usar la pregunta do you like, ¿listo? Por ejemplo, tenemos aquí do you like this o do you like that para preguntar por una cosa, ¿listo? Esto lo vamos a utilizar con singulares. Por ejemplo, yo digo acá, do you like this t-shirt? Entonces digo, do you like, ¿te gusta, this, esta camiseta? Pilas, tengo el demostrativo this, que me sirve para referirme a una cosa que tengo cerca. Entonces aquí estoy preguntando, do you like this t-shirt? ¿te gusta esta camiseta? Igualmente tenemos los otros demostrativos, ¿cierto? Tenemos acá, miren, do you like this o those? Esta pregunta la vamos a utilizar con plurales, cuando yo voy a preguntar cuando tengo varias cosas. Por ejemplo, tengo do you like those socks? Entonces yo utilizo those legos, porque estoy preguntando por varias cosas, que tengo legos, ¿si ven acá? Entonces tengo do you like those socks? ¿te gustan esas medias? Y las dos respuestas que yo voy a utilizar son yes, I do, or no, I don't. Ok, guys, now let's do a little exercise. Here we have three questions. The first one says, do you like this skirt? Entonces, ¿te gusta esta falda? La tenemos cerca y estamos hablando solamente de una. So, let's see the face. What do you think? What do you think is the answer? Yes, I do, or no, I don't. And the answer is yes, I do. Now, the second question, do you like that sweater? ¿te gusta ese saco? Estamos hablando, estamos preguntando que si te gusta ese saco. Un saco que está lejos, ¿cierto? And look at the face. So, it's a sad face. What do you think is the answer? Yes, I do, or no, I don't. And the answer is no, I don't. And the last question, do you like these trousers? ¿Te gustan estos pantalones? Estamos hablando de unos pantalones que tenemos cerca, pero a pesar de que solamente hay un dibujo, la palabra trousers está en plural, por eso utilizamos this. Entonces, ¿te gustan estos pantalones? Do you like these trousers? And the answer, what do you think is the answer? Yes, I do, or no, I don't. Yes, I do. Now, let's see the following situation. Hello, welcome to the clothes store. How can I help you? I need clothes. Okay, do you like these t-shirts? Yes, I do. Okay, good. Do you like these shorts? No, I don't. Okay, good. Do you like that skirt? No, I don't. Okay, do you like those shoes? Yes, I do. Okay, perfect. And what about that sweater? Do you like that sweater? No, I don't. Okay, and what do you think about these jeans? Do you like these jeans? Yes, I do. Okay, good. So, come with me. Okay, guys, that's everything for today. Bye-bye. Bye-bye.